No jugarás esta mano. Disculpa, pero debo hacerlo. Igualo tu apuesta y pongo 20.000 más. Ahí está. Solo estoy tratando de salvar a mi familia. Si no lo hago... No expliques nada. Vamos a pretender que te creo. Déjame conseguir el dinero para el rescate. Por favor. No. No más robos. Estás asesinando a mi familia. Estoy salvándolos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí es donde la nota decía que tenían a mi familia. Pensé en entrar a la fuerza, pero había demasiados de ellos y todavía están aquí. Demasiados para los dos. ¿Por qué no me dejas regresar al juego de cartas? Sería mucho más seguro que esto. Ya te lo dije antes. No más robos. Esto es para un chico que se llama Terry McGinnis. Si tú sales con vida de esto y yo no, le darás esta nota. ¿Por mí? ¿No la leerás? ¿Lo prometes? Lo prometo. Quizás no eres tan malo como pensé. Seguramente los tienen en el refrigerador. Verás, nena. Solo te quiero mostrar las constelaciones. Cúbreme las espaldas. La pandilla Escalera Real. ¿Dónde están? No lo sé. No son amigos nuestros. Ustedes los secuestraron. ¿Nosotros qué? ¿Qué? No, 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 no. Pensé que lo necesitarías. Gracias por ver el video.